Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la doctora Mariel Familiar López, con quien estaremos conversando sobre ranas, salamandras y tiburones. Bienvenidos. Gracias. Dame un segundo. Creo que mis audífonos se acaban de apagar. Ok. No te preocupes. Listo. Buenos días para ti. Buenos días y bueno, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Bien, aquí despertando temprano en sábado. Muchas gracias por eso. Sí, no, no. Aquí estamos felices. Qué bueno. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos te iré presentando. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias, maestra en Ecología y Ciencias Ambientales y obtuviste el doctorado en la Universidad de Griffin en Australia, realizando investigaciones sobre ecología de anfibios, conservación y cambio climático. Tu pasión por la conservación de especies y biología de campo te ha llevado a conducir proyectos de investigación ecológica en diferentes partes del mundo, realizando trabajos de campo en México, Estados Unidos, España y Australia. Tu principal área de investigación se ha centrado principalmente en ecología y conservación de anfibios, en particular en el modelado de cambio climático, la fisiología y las enfermedades infecciosas. También has participado en investigaciones de biología marina y actualmente estás involucrada en la investigación de tiburones martillo y toro en la costa dorada australiana. Antes de tu doctorado trabajaste como asistente de investigación en una consultoría ambiental mexicana, en donde participaste en proyectos de conservación para informar las políticas públicas. También has trabajado como maestra de ciencias a nivel preparatoria y recientemente te has aventurado en la comunicación científica, participando en varios programas de divulgación, compartiendo tu conocimiento y amor por la vida silvestre. Y en tu tiempo libre te gusta cocinar, andar en patines, hacer caminatas, escalar en roca y también diseñas y creas joyería en plata inspirada en la naturaleza. Sí, un poquito de todo eso, todo eso. Y lo que falta. Bueno, pues, para dar inicio a esta interesante charla, queremos conocer un poco de ti, que nos cuentes tu historia, de por qué decidiste estudiar biología, qué fue lo que te motivó. Creo que desde pequeña, no sé, creo que influyó mucho la familia en la que crecí. Mi padre era biólogo y mi madre bioquímica, entonces creo que la ciencia siempre estuvo como en mi sangre. Y al parecer de pequeña yo siempre, en vez de salir a jugar al jardín y nada más decir, no sé, voy a jugar o voy a salir a correr o lo que sea, al parecer desde pequeña decía que iba a ir a colectar. Entonces yo salía al jardín a colectar. Entonces mi mamá que regresaba con miles de hojas o con cualquier insecto que me encontraba y les hacía casitas, los clasificaba, los ponía todos o por colores o por tamaños o por lo que fuera. Y creo que eso fue mucho lo que me influyó. Creo que mi madre y mi abuela, que le aterraban todos los animales, creo que se dieron por vencidas de que fuera a hacer algo más, porque desde pequeña hacía todo eso. Entonces creo que no les sorprendió nunca que al final decidiera estudiar biología, algo que estuviera muy involucrado con toda la naturaleza y los animales. Todo ese contacto, ¿no? Claro, todo ese contacto. Creo que sí, fue muy privilegiada al poder tener todo ese contacto gracias a mi padre. Mi padre desde pequeña me llevaba a sus salidas de campo o me explicaba todo. Mi madre me metía en el laboratorio, me dejaba jugar con los tubitos, con agua de colores, con las pipetas, cosas así. Entonces creo que ese contacto de tan pequeña influyó en que al final decidiera totalmente estudiar biología. Bueno, qué padre, o sea, sí, qué privilegio, ¿no? De que pudieras acompañar a tu padre a esas salidas de campo y estar en un laboratorio, como que el sueño de cualquier biólogo. Claro, sí, sí. Me doy cuenta que justo estar expuesto a eso. Y eso es lo que también ahora, gracias a que me he dado cuenta de eso, es parte por lo que empecé a hacer muchas cosas de ciencia de comunicación. Porque siento que mucha gente que no tiene este contacto desde tan pequeño se está perdiendo de muchas cosas bellas del mundo. Entonces por eso me gusta e intento hacer muchas de estas cosas de eventos, de comunicación, participar en festivales, hacer pláticas en las escuelas, o hacer mini talleres con niños de muchas diferentes edades en las que les dejamos hacer mini experimentos. Muchos de ellos pues son muy pequeños y no les dejan casi, ¿sabes? O sea, es como de no, en Australia todo es muy, la política de que todo tiene que estar muy seguro y que no les vaya a pasar nada. Entonces, claro, los pobres no entran a un laboratorio hasta que están casi en la preparatoria. Entonces no tienen ese contacto con la ciencia. Entonces por eso me ha gustado mucho desarrollar esto y poder tener niños, meterlos al laboratorio, dejarlos jugar con aguas de colores, demás. Exponerlos un poco a esto, de qué es la ciencia. Claro, y pues, quién sabe, igual sale algún biólogo, algún científico de esas experiencias que tienen gracias a estos proyectos que tú necesitas. Eso es lo que esperamos, que la gente se pueda dar cuenta que ciencia no es solo memorizarte moléculas o fórmulas horribles o así, sino que la ciencia es más, más allá de eso. Así es. Bueno, y cuéntanos justamente cómo fue tu etapa como estudiante de biología. ¿Te gustó? ¿Si era lo que esperabas o cómo era? Sí, yo estudié en la UNAM, estudié biología en la UNAM. Creo que también es una universidad increíble. Me dio, me expuso a muchísimas cosas, me dio las clases y muchos de los profesores ahí son increíbles. Entonces gracias a eso pude, claro que, no sé, siempre les digo a todo el mundo, a nadie le va a gustar todo al 100%, no todas las clases me encantaban. Había cosas que decía, por el amor del cielo, que ya terminé el semestre, porque odio esta clase o odio a este profesor. Sí. Pero al final todo ocupa un huequito en la memoria y todo al final, no sabes cuándo, pero te va a servir para algo. Y creo que la forma en la que lo tienen el sistema de estudios que me tocó a mí, en el cual podías, había muchas optativas al final de la carrera que podías escoger, tenías muchas opciones de salidas de campo, por ejemplo, muchas de las materias tenían salidas al campo. Pero todo eso hizo que mi experiencia fuera muy interesante y muy rica en cuanto a las habilidades que pude obtener para después hacer otras cosas. Por ejemplo, me gané una beca para estudiar en el extranjero durante la licenciatura. Entonces estudié un semestre en una universidad en España, que también me expuso a otro sistema de educación, otra universidad, otra forma de enseñanza, otro ecosistema donde pude hacer prácticas de campo en otros lugares, con otros animales. Entonces sí, tuve muchas experiencias muy buenas en la universidad. También tuve cosas no tan padres. Digo, me tocó ser de la generación justo después de la huelga, donde el presupuesto, exacto, era muy limitado, donde muchas cosas no estaban porque se las habían robado, se habían, no sé, les había pasado cualquier cosa durante la huelga, etc. Entonces tuvo sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas o un poco más difíciles que en otros lugares o en otras universidades que tengan más dinero en el mundo. Pero creo que al final también eso me enseñó a luchar por lo que quieres. Entonces, que no solo tienes que estar esperando a que te den algo, a que si esto no funcionaba, siempre había forma de salir de campo. O sea, los alumnos siempre nos juntábamos, juntabas el dinero, rentabas el autobús. O sea, había muchas cosas que al final aprendías por que no tuvieras eso tan fácil, ¿no? Claro, a valorarlo y a luchar. A valorarlo, claro. A valorarlo, a intentar conseguir por tu lado, no sé. Sí, no sé, fue una experiencia general. También conocí a muchísima gente. La UNAM es enorme en comparación a muchas universidades del mundo, o por ejemplo en la que trabajo ahora. Y también me expuso a muchísima gente, a muchos amigos que tengo hasta ahora, profesores, etcétera. Que creo que han sido un gran parte de lo que me ha llevado a trabajar con ranas, tiburones, etcétera. Y justamente, ¿cómo nació esta pasión por los anfines, María? Creo que desde pequeña, como decía, siempre me gustaba agarrar de todo. Por problemas de salud, nunca desde pequeña no podía tener animales con pelo. Entonces, nunca crecí con un gato o un perro la mayoría del tiempo. Y las ranas o peces o salamandras eran algo que mis padres me permitían obtener, o las tortugas. Porque soy altamente alérgica al polvo, y pues una tortuga no va a tener pelo para acumular polvo ni nada. Y de ahí empecé a nacer, creo que mi pasión por los reptiles, por los anfibios. Me encantaba tenerles, hacerles todo el acuario, cuidarlos. Y era algo que, por ejemplo, a mi mamá no le daban miedo, o a mi abuela, y entonces se podían involucrar un poco más. Y no sé, desde ahí siempre le estuve como mucho cariño. Y justo siempre que empecé a estudiar biología, quería hacer algo de conservación. Creo que soy de esa generación en la cual el mundo empezó a cambiar, en la cual se sabía de la deforestación, se empezaba un poco lo del cambio climático, pero no tanto. Entonces, siempre tenía yo este sentido de quiero hacer más, quiero ayudar a salvar las especies y demás. Y cuando estaba estudiando biología, empezó el conocimiento de que los anfibios, en particular, de los grupos de vertebrados, entre aves, mamíferos, anfibios y reptiles, eran de los que estaban sufriendo más, de los que más especies estaban extinguiendo, o las poblaciones estaban acabando, estaban desapareciendo de bosques, de bosques muy bonitos, de bosques que estaban muy conservados. Entonces, empezó toda esta investigación de qué les estaba pasando. Y justo todo esto lo empecé a aprender cuando estaba estudiando biología, y creo que eso fue lo que me encaminó a juntar mis dos pasiones, de quiero hacer cosas de conservación, que ayuden a los bosques, a las especies, bla, bla, bla. Más me gustaban las ranas de antes, y fue un poco de juntar las dos cosas, y decirle, bueno, pues al parecer son los que están sufriendo más, son los que, y son los que no tenían tantos fondos, la mayoría de la gente sabe de que el bosopanda estaba declinando, o que la ballena azul, o cosas así, porque son animales carismáticos, y las ranas no son, o las salamandras, los sapos, no son tan carismáticos en general. Entonces, fue algo que creo que se unió las dos cosas, y por eso empecé a trabajar con anfibios, y en conservación de anfibios. Bueno, y qué padre, que, como dices tú, es un grupo no tan carismático, pero es muy importante, y el cual también estabas sufriendo, ¿no?, todo este, pues, boom, que apenas empezaba con el cambio climático y demás, y qué padre que tú, pues, como dices, juntaste esas dos pasiones, y trabajaste en ello. Exacto, sí. Y posteriormente, bueno, ya terminaste la licenciatura, y luego comenzaste tu maestría, o empezaste, no sé, a laborar. Trabajé, mientras estaba haciendo mi tesis de licenciatura, trabajé con una consultoría de medio ambiente. Durante la carrera también había un sistema que se llamaba talleres, entonces el último año trabajabas como con un grupo de laboratorio. Yo estuve con el grupo de Ceballos y Medellín, que son dos profesores muy reconocidos en la conservación en México, y con ellos estuve haciendo unas pasantías en la Conavio, trabajando en el sector de CITES, que es el de especies en peligro, y los que están en contacto con el comercio de este tipo de especies, y entonces todas estas cosas me llevaron a trabajar con esta consultoría ambiental mientras estaba terminando mi licenciatura, y mientras empezaba o no una maestría, porque estaba buscando un proyecto que me gustara, un supervisor, etc. Entonces creo que estuve un año o menos por ahí, en lo que hacen los exámenes para entrar a la maestría, desarrollas tu proyecto y bla, 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 y en ese tanto estuve trabajando en esta consultoría de medioambiental. Ok, ok. Tuviste la fortuna, ¿no?, de poder laburar antes de entrar a la maestría, que luego muchas veces no todos lo hacemos, pero qué padre. Y entonces, ¿ya en la maestría seguiste trabajando con ranas, o qué hiciste? Sí, en mi proyecto de maestría fue como un poco la continuación del de licenciatura, de mi tesis de licenciatura. Había hecho un modelado de datos climáticos en mi proyecto de licenciatura, y en la maestría empecé a hacer la toma de muestras de campo en la zona de Guerrero, en las montañas de Guerrero, haciendo un gradiente desde 4.000 metros o algo así, era mi sitio más alto, donde te congelabas en la noche, hasta la playa. Y justo lo que estábamos viendo, parte de lo que se empezó a descubrir fue que los anfibios en todas partes del mundo estaban siendo infectados por una enfermedad. Y se volvió, como ahora muchos saben, una pandemia, porque eran muchas especies, y en todas las partes del mundo donde se empezaba a investigar, aparecía esta enfermedad. Entonces, rápidamente se empezó a investigar esto, y justo eso fue lo que hice para mi tesis de maestría. Había otro estudiante de maestría que ya estaba trabajando con ello, y estaba intentando mostrar todo el país, y ver en qué partes se estaba en México esta enfermedad, si estaba en México, que no se sabía para entonces, y en dónde estaba. Entonces, empecé a trabajar con esta estudiante de maestría, en ese entonces, y luego empecé yo mi maestría, y empecé en una zona de Guerrero, muestriando sobre esta enfermedad, y cómo las diferentes regiones climáticas, o sea, como dije, arriba en la montaña donde hace más frío, o abajo donde hace más calor, si esto afectaba la enfermedad. Esta enfermedad es un hongo de la piel, entonces imagínense que es como si fuera el pie de atleta para las ranas. Es un hongo que está en la superficie de la piel de las ranas, y el problema es que las ranas hacen mucho de su intercambio de gases, y el mantener su cuerpo, la humedad, y todo eso, pues todo es a través de la piel, y lo que hace este hongo es crecer otra capa que previene este intercambio de gases, claro, y que... Entonces, justo estuve empezando a hacer cosas con el tip, con el clima, y cómo podía esto afectar la prevalencia o la incidencia de la enfermedad en unas especies de ranas mexicanas. ¿Y cómo fue que llegó la enfermedad? ¿O supieron algo así? Todavía es un poco controversial, no se sabe exactamente de dónde viene. Una de las primeras teorías era que vino de África, de unas ranas, o si quieren decirles sapos porque no son tan bonitas, se llaman genopus, es una rana que es bastante grande, vive predominantemente en África, pero en los años 60 y 70 se distribuyó a través del mundo porque se usaba para saber si la gente estaba embarazada, bueno, las mujeres estaban embarazadas. Entonces, se tenían en los laboratorios, y lo que se hacía es tomar la muestra de orina de una mujer, y luego en el laboratorio le ponían un poco de la orina en la piel de la rana, y se esperaba a ver si la rana hembra ponía huevos. Y si ponía huevos, eso implicaba que las hormonas que tienes al estar embarazadas en altas cantidades provocan que la rana hembra piense también que tiene que ovular y soltar huevos. Entonces, esa fue una rana que se comercializó mucho, se llevó a muchas partes del mundo, se distribuyó por muchas partes del mundo, y lo que se ha visto es que esta rana puede transmitir la enfermedad. Entonces, es como ahora con el virus, que pueden tener la enfermedad, pero esta especie no se muere, no les causa problemas, como que su sistema sabe cómo contrarllevarlo, y pueden vivir con esta enfermedad sin mayores problemas. Y el problema es que en muchos de estos laboratorios se les escapaban ranas, o no las desechaban cuando se morían o así correctamente. Entonces, este hongo tiene su distribución, tiene unos pequeños, imagínate que son como mini espermatozoides, que son las esporas, o sea, es una espora que tiene un flagelo y que puede nadar. Entonces, si no te deshaces bien del agua, si el agua está contaminada con el hongo y nada más la tiras por el drenaje, pues puede llegar a contaminar otros lugares. Entonces, esta pudo haber sido una forma en la que se distribuyó esta enfermedad. Esta enfermedad. Lo que... ¿Perdón? No, sí, que esa fue, digamos, una de las teorías. Esta es una de las teorías. Ahora con más... con nuevas tecnologías de biología molecular y genética, se ha estado intentando buscar justo ese origen de este hongo. Es una especie de hongo que no tiene tantos patógenos para vertebrados. Entonces, son muy diferentes, son muy raros. Y con técnicas moleculares, ahora lo que se ha visto es que puede que haya salido de Asia. Que los lineajes más antiguos y eso los han encontrado más en Asia. Entonces, también las ranas se usan para comida. Hay gente que le gusta comer las ancas de rana. Entonces, el comercio de ancas de rana procedente de Asia puede haber sido otra manera en la cual se distribuyó esta enfermedad. Esta enfermedad lo que es muy especial es que infecta a todo tipo de ranas, pero ciertas especies son más vulnerables que otras. Entonces, claro, las que son resistentes pues se vuelven como transmisoras. Y mientras las muevas alrededor del mundo, pues infectan a otras en lugares que nunca han sido expuestos a esta enfermedad. Entonces, esas especies son las que son más vulnerables y son las que empezaban a desaparecer en donde la gente decía pero es que este bosque tropical está increíble, está súper conservado, no hay nada de destrucción, bla, 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 porque se están muriendo. Y lo que pasó fue que llegaba esta enfermedad y como ola pasaba por todos y muchísimas especies, de repente los biólogos iban al campo a contar ranas y de repente lo que se encontraban era con muchísimas muertas en el campo. Oh, bueno, qué triste. Sí, siento que es una historia que no se sabe mucho porque esta pandemia de ranas lleva ya más de 20 años en que se ha estado investigando y en que se descubrió y pues se ha estado intentando trabajar en eso, en cómo conservar estas especies que son más sensibles y más vulnerables a esta enfermedad. Claro, 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 que sigan esos estudios y que la gente se interese más en estos temas que son tan importantes e interesantes. O sea, yo no tenía ni idea de sobre esta enfermedad. Mira, qué interesante me lo he contado. Sí, básicamente eso fue lo que empecé a hacer cosas con esta enfermedad en México para mi maestría. Mira, qué interesante, María. Qué importante también porque, como dices, ya lleva un montón de años esos estudios y pues qué padre que tú formaste parte de este proyecto. Y posteriormente a la MST ya decidiste hacer el doctorado y los compañeros que están uniendo y no lo sepan pues tú ahora vives en Australia en donde te fuiste a estudiar el doctorado. ¿Cómo fue este proceso y por qué Australia? Muchas razones. Yo siento que es un poco el sueño americano de los biólogos venir a Australia. Es uno de los países que tiene una diversidad de no solo de anfibios, pero de todo tipo de animales. Tienen marsupiales, que es algo que en muchas otras partes del mundo se extinguieron. Entonces, creo que eso siempre me llamó la atención. Yo siempre desde pequeña me encantaba saber cosas de Australia. Y justo de diversidad, como estaba diciendo, de diversidad de anfibios y reptiles, es uno de los países que tiene más. O sea, tiene más número de especies diferentes. Y justo por esta estudiante de maestría que trabajé con ella, nos volvimos muy buenas amigas, una amiga de ella se había venido a Australia a hacer el doctorado. Y le había mandado un correo a ella diciendo, están buscando a otros estudiantes para hacer proyectos de doctorado. Y ella me lo reenvió, súper linda. Y pues tal cual, dije, bueno, pues ¿por qué no le escribo a este profesor a ver qué pasa? Digo, de escribirle a alguien un correo no pasa nada, ¿no? Digo, ¿me contestará o no me contesta? Y me contestaron y empecé a desarrollar un proyecto con un profesor aquí. Y fue cuando me aceptaron en la universidad, apliqué, me dieron una beca. Y pues tal cual, fue de, me voy. Dejé todo y me vine para acá sin conocer a nadie, sin nunca haber venido antes, me vine sola. Sí, un poco, un poco loco, pero... Pero está bien, o sea, era tu sueño. Y pues a Australia, como bien diles el sueño americano de cualquier biólogo. Qué padre que tuviste esta oportunidad y la aprovechaste. Sí, tal cual, pues sí, fue un poco de... Siempre he querido ir y es un lugar increíble. Para, justo para esta enfermedad, era uno de los lugares donde la mayoría de los laboratorios habían sido de los pioneros en la investigación de esta enfermedad de ranas. Entonces, como que también tenía eso en mi cabeza. He leído tantos artículos, todos están allá, tengo que ir, ¿me entiendes? Sí, pues ya, tal cual, fue como, me voy a Australia sin conocer a nadie, sin saber nada y ya veremos qué pasa después. Y me acaba de decir Facebook, porque ya saben todos que Facebook es súper lindo, recordándote todos. Sí. Que este año cumplo 10 años desde que decidí venirme en junio, a finales de junio. Bueno, guau, mira, tú pensando, no conozco a nadie, no, porque a ver qué pasa. Y mira, pasó muchísimo y ahora ya 10 años, ya hace un buen tiempo, pero qué padre. Y que, pues, pudiste trabajar, bueno, que estás trabajando con lo que te apasiona, que son las ranas, y como tú viste, estuviste, pues, con los expertos, con los pioneros. Pues, pudiste desarrollarte más y aprender. Sí, 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 no, ha sido una experiencia increíble, como todo en la vida, con cosas muy increíbles y cosas fatales y cosas en el medio y, no sé, pero en general más cosas buenas, digo, si no, no, me hubiera quedado aquí por 10 años, mi doctorado era máximo de 4 y ya van 6 más. Entonces, sí, por eso fue como por lo que me vine a Australia a hacer el doctorado. Ok, y allá justamente tu proyecto siguió, pues, esta línea de investigación con las ranas y esta enfermedad, ¿cómo cambiaste? Sí, hice más cosas de modelado de cambio climático, este, de un poco, Trabajé con una especie que tiene una reproducción no muy habitual para una rana, o sea, todo el mundo se acuerda del ciclo de las ranas que dibujamos de pequeños, de que estaba la rana adulta, ponían los huevos en el agua, luego están los renacuajos nadando en el charquito, hasta que le salen todas las patas y se vuelven al bosque. La especie con la que yo trabajé solo vive en los picos de unas ciertas regiones montañosas de bosques tropicales o subtropicales de la Australia, en la zona donde estoy, que es Queensland, que estoy muy cerca de Brisbane, que es la capital, que está al norte de Sydney. Entonces, estamos ya más en el trópico, en el calorcito, donde la gente viene a surfear porque las playas son azules e increíbles. Wow, qué bonito. Justo, sí, un poco de distracción, pero... Justo trabajé con esta rana que no pone los renacuajos en el agua, y los renacuajos no tienen este desarrollo en el agua, sino que los renacuajos les construyen unas pequeñas como madrigueritas, muy pequeñitas, en el lodo, cerca de una fuente de agua, de un pequeño como bracito del riachuelo. Y en estas pequeñas madrigueras se desarrollan desde huevo hasta pequeñas ranitas y hasta que ya empiezan a saltar por todo el bosque. Entonces, como no tenían esta etapa en la que el renacuajó nada en el agua, se esperaba que no estuvieran en contacto tanto con la enfermedad, porque, como les decía, la enfermedad tiene estas esporas que suelen nadar en el agua y esa puede ser una forma en que se transmite de una rana a otra cuando están nadando o cuando están en la etapa del renacuajo en el agua. Entonces, esperaba que esta especie, al no tener esta parte del ciclo de vida tan relacionada con el agua, pues estuviera un poco más a salvo de la enfermedad. Y entonces, eso fue parte de lo que hice, de mi proyecto de maestría, pero al mismo tiempo, con el cambio climático, no solo es que las temperaturas aumenten, sino que cambia la temporada de lluvias, cambia la cantidad de las lluvias, cambia las tormentas, las tormentas se vuelven como más intensas cuando hay tormentas. O sea, hay menos tormentas de lluvia, pero cuando hay, llueve hasta que se cae todo el cielo. Entonces, todos estos cambios, pues, afectan a estas pequeñas ranas que son de máximo de 5 centímetros con las que yo trabajé. Y justo lo que estuve haciendo fue eso, como identificar si estas especies sí son sensibles a la enfermedad, qué tan sensibles son. Este tipo de cambio en los patrones de distribución de la humedad, de los patrones de lluvia, de los patrones de cuántas en la temporada de verano y de calor, cuántas olas de calor hay por temporada. Todo este tipo de cosas, pues, afectan mucho a las ranas, porque se pueden desecar tal cual. O los ríos no tienen tanta agua, entonces, pues, tienen que saltar más, tienen que recorrer más parte del bosque para poder llegar a un lugar con agua, etc. Entonces, todo esto fue capítulos de mi tesis de doctorado, y en particular con este tipo de especie que no pone los renacuajos en el agua. Y de la enfermedad, algo que, no sé si muchos saben, pero que empezaba en esta época también, era todo esto de qué importante es la biota microbiana. Entonces, no sé si para los que están escuchando, o tú sabes de, este, se sabe un poco, si se han escuchado de que la flora microbiana del estómago, por ejemplo, para los humanos es muy importante, cuántas horas se ha visto para otras enfermedades, o etcétera, etcétera. Entonces, fue algo que se estaba viendo también para las ranas. Tienen, obviamente, una flora microbiana en la piel, y se estaba viendo si esto les podría traer algún tipo de defensa, algún tipo de mecanismo, si cambiaba por la enfermedad o algo. Porque este podría ser algún mecanismo de ayudarles, un mecanismo de poder crear aumentación de flora microbiana en las ranas para una posible vacuna o algo, para intentar ayudar a estas especies que están más sensibles a este hongo, a esta enfermedad. Entonces, eso fue como el último capítulo de mi tesis que hice con esta especie, ¿no? Que resultó que sí es sensible a la enfermedad, pero los niveles que tenía no eran tan altos comparados a las otras especies. Entonces, estuvimos viendo un poco si eso podía ser relacionado a la distintiva flora microbiana que tenían o no. Todo así. Le hice un poco de todo. Como lo que dijiste, me di, reseña mi tesis de adaptado, fue un poco de todo, un poco de modelado, de cambio climático, un poco de la enfermedad, un poco de cosas nuevas, con las bacterias, con la microbioma, etc. Justo para ver cómo podíamos mejorar posiblemente la conservación de esta especie. Sí, pero está bien. O sea, un poco de todo, porque exploras y sabes, ¿no? Como que, ¿qué le está pasando justamente a esa especie, ¿no? Y por dónde pueden, pues, ayudar a la conservación. Está padre que haya visto, ¿no? Desde diferentes puntos y de esta, con esta especie. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, que si le quieren hacer alguna pregunta a María, la vayan dejando en los comentarios. Y, mientras tanto, María, bueno, pues, ya nos dijiste, ¿no? Que, pues, como todo, pues, has tenido momentos buenos, malos, y, pues, has enfrentado un montón de retos a lo largo de tu carrera. ¿Nos podrías compartir alguno que sientes que haya sido el mayor reto que te ha tocado? Creo que justo eso, el venirme a un país en el que nunca había estado, en el que era otro idioma, otra cultura, por mucho que digas, ah, sé inglés, pero era otra cultura, otro idioma. No conocía absolutamente a nadie. No conocía ni siquiera a mi asesor de doctorado en persona. O sea, creo que habíamos hablado por Skype una vez. Creo que ese fue uno de los mayores retos, de estar totalmente solo y, ahora sí, decir, pues, ¿cómo le hago? O sea, tengo todo, depende de mí. Buscar yo casa sola, buscar mi proyecto yo sola, encontrar todos los sitios del campo, por ejemplo, ¿no? Estuve trabajando en muchísimos bosques tropicales, tenía que manejar del otro lado, va, que manejan del otro lado, este, les puedo decir que di vueltas al revés muchas veces, al principio, sí, era un poco un peligro al volante, porque, este, giran para el otro lado, ¿qué es eso? Pues creo que eso fue uno, sí, creo que eso ha sido de los mayores retos, el venirme sola, este, y el confrontar todo eso, pero ha sido uno de los mayores retos, y al mismo tiempo ha sido uno de las mejores cosas que he podido hacer, porque, creo que, como persona, me hicieron crecer mucho en mi carrera, este, me hicieron valorar muchas de las cosas que he conseguido, que conseguía que tengo, que no tengo, creo que justo hacer eso, ser, no es de que seas valiente, no seas valiente, creo que de la cosa es decir, tener un poco de fe en ti, y decir, yo puedo, lo voy a hacer, siempre que he ido a ir a Australia, quiero hacer esto, creo que todo eso me enseñó muchísimo, este, fue uno de los, fue uno de mis mayores retos, y justo, digo, me equivoqué muchísimas veces, pero también aprendí a decir, bueno, me equivoco, pero vuelvo a empezar, este, me equivoco, pero no pasa nada, aprendo de esto, creo que, creo que ha sido una de las mejores experiencias, el poder, el irme, como, de mi país, el cambiar lenguaje, el cambiar cultura, el conocer todo esto. Sí, o sea, arriesgarte, digamos, que salir un poco de tu zona de confort, y dices, te me voy a la aventura, no importa que, como dices bien, dices, al principio fue difícil, porque estar sola, y el gran cambio, ¿no?, y todo, pero pues lo lograste, y miras ya 10 años que estás por allá, y entonces, ya, y sobre todo en un país que si habías visto documentales, todo te mata en Australia, tienes... Sí, también. Las serpientes más venenosas, las medusas más venenosas, la última vez que salí al campo, recientemente, hay una planta que la odio, porque tiene unos como pelitos que se te mete en la piel, y duele, pero... Uy, horrible. Es horrible, horrible, o sea, me pasó a través de los pantalones, porque obviamente tenía pantalones largos, no la vi porque estábamos caminando de noche, y nada más me rozó, y bueno, o sea, el dolor duró como las siguientes 5 horas. ¡Ay, qué feo! Pero al final son anécdotas, historias chistosas, que una vez que pasan, una vez que pasa el dolor, te ríes, ¿no?, te ríes y aprendes. Así es. Mira, te preguntas, Sierpán, si nos puedes platicar sobre tus proyectos de difusión de la ciencia. Sí, la mayoría de los proyectos en los que he estado involucrado ha sido de mi universidad, y como decía, intentamos hacer proyectos para niños con escuelas, desde los que tienen los más pequeños 8 años, que ha sido un reto tener a niños de 8 años que te hagan caso en un laboratorio, pero gracias a la vida tengo una voz que grita, pero impresionantemente, entonces logras controlarlos, y al final se vuelve algo muy padre el poder compartir ciencia con niños pequeños y no tan pequeños. Este tipo de proyectos me llevó a presentar en un festival de música. Me sentía como Rockstar, porque me dieron tu pulserita que decía Presenter, y pasabas como por la puerta especial VIP, y claro, yo me sentía ya como, ¿sabes? La experta en raras, Claro, pero en un concierto de música, que al final fue la primera vez, mi pareja y yo aplicamos para presentar este concierto, tenías que presentar un proyecto, qué era lo que ibas a presentar, cómo lo ibas a hacer, cómo ibas a atraer a la gente a tu presentación, y bla, 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 y fuimos seleccionados, y la verdad es que fue una experiencia increíble, porque uno pensaría, pues es un festival de música de tres días, en el que la gente acampa, en el que hay como seis escenarios diferentes de música, es enorme el lugar, y claramente nosotros teníamos como una tiendita chiquita que decía, ciencias, y vengan a escucharnos, y tenemos aquí unas cosas, ¿sabes? Cuando tienes a los headliners del momento de la música, y pues claramente la verdad, ¿pero cómo vamos a competir? Y fue algo muy, no sé, fue algo que me encantó, porque al final, obviamente las pláticas eran durante el día, en la mañana, los conciertos duran hasta la noche, pero nos sorprendió muchísimo ver que la gente realmente quería saber, de ciencia, que venía, te preguntaban cosas, si se involucraban, entonces fue como algo muy, que me gustó muchísimo, el poder saber que la gente, aunque estuviera en un concierto, o sea, en un festival de música, que realmente para lo que ellos pagaron, era para ir a un festival de música, de todas maneras, en las mañanas, si nos encontraban, o había gente que al día decía, no, no, lo vi en la programación, y quería hablar con ustedes, porque justo estuvimos presentando de tiburones, gente que estaba interesada en que, no, es que voy a terminar, o quiero estudiar biología, o quiero estudiar biología marina, y habían venido especial, se habían despertado especialmente esa mañana, después de, claro, después de estar rockeando hasta la una de la mañana, para ir a vernos, porque claro, nosotros empezábamos creo que a las diez, o algo así, entonces creo que es algo, fue para mí muy sorprendente, que no esperas que la gente tenga esta curiosidad, y que quiera saber de ciencia, al final, entonces ha sido una de las cosas más, de los proyectos de comunicación de ciencia, que más me ha gustado hacer, regresamos dos festivales más, los estuvimos tres veces, tres años consecutivos, ha sido una de las mejores cosas, de estos tipos de proyectos, también tengo un video pequeño, con una consultoría ambiental de aquí, que hace mucho de educación para niños, entonces ahí tenemos, he grabado un video y un podcast con ellos, sobre todo sobre ranas, y mi pareja grabó la parte de tiburones para ellos, entonces creo que esto de comunicación de la ciencia, me ha llevado a hacer muchas cosas diferentes, un podcast, un video, presentar en un festival de música, presentar en escuelas, entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora, y creo que he hecho muchas plataformas diferentes, de cositas, para intentar llevar esto de la ciencia, al resto de la gente, esto que mi padre y mi madre me dieron a mí, porque ellos eran científicos, y yo intentarlo compartir con gente, que no tenga este tipo de familia, pero que pueda tener este tipo de experiencias en su vida. Así es, y tan necesario, como que dar a conocer justamente todos estos proyectos, o sea, no solo digamos el de ranas, sino cualquier otro proyecto, que es muy importante, que el público, que a lo mejor no está tan involucrado en la ciencia, pero a veces le nace la curiosidad, y qué padre, que tú te dediques una parte de tu tiempo a hacer esto. No, nos encanta. Bueno, sí, digo, terminas exhausto, porque son días maratónicos, he presentado en el Festival Internacional de Ciencias, que es, esta es la sección de Australia, en la ciudad de Brisbane, es un festival que se inició en Nueva York, y sábado y domingo, y estamos ahí de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y para el domingo, después de hablar dos días seguidos, todo el día, terminas exhausto, o sea, me encanta, amo hablar con la gente, con los niños, este, contestar todas las preguntas que podamos, pero, sí, al final del día se vuelve súper cansado, pero súper interesante, ¿no? Sí, termino sin voz, pero muy contenta, ¿no? Por todo. Claro, sí. Mira, te pregunto a Karu, ya que opinan, ¿cuál es tu rana favorita? ¿Claro es tu rana favorita? Tengo varias, pero en general son las que conocemos como ranas alborícolas, que es como la que está un poco detrás de mí, que son las que tienen como estas extremidades más largas para saltar por los árboles, y una de mis favoritas se encuentra distribuida por Centroamérica y América, se llaman ranas de cristal, en los cuales su piel es tan transparente y de un color tan claro que puedes ver todos sus órganos a través de ellos, de su cuerpo, no sé, se me hace como lo más lindo del mundo, que puedes ver como le está latiendo el corazón, este, etcétera. Sí. Igual Karu te pregunta que ¿cuántos sonidos o llamados de ranas puedes identificar o escucharlos en el bosque? No tantos como quisiera, no sé, yo diría que unos 15, la mayoría de las especies con las que he trabajado y que son la mayoría que se distribuyen en esta zona, son los que puedo reconocer, pero hay un proyecto aquí en Australia de divulgación de la ciencia muy interesante, que es parte del Museo de Australia, y es un proyecto en el que desarrollaron una app en el cual tú grabas los sonidos de la noche, de los que tú creas que son ranas, y te dicen si era rana y te dicen cuáles, y parte de eso es que tú también puedes ir aprendiendo a identificarlas, las puedes ir grabando, y cuando las grabas te da opciones de decir cuál crees que sea, y son científicos los que te contestan, son científicos los que verifican la especie que es, y todos esos datos se usan para hacer investigación, entonces han publicado varios artículos, gracias a que muchas personas utilizan este app para grabar las ranas, que están cantando en su casa, o cuando salen a caminar, o cuando van al bosque, o así. ¡Órale, qué padre! Está súper interesante eso, de poder grabar, que te conteste un científico y te diga, sí, en latinas. Sí, justo porque una forma de identificar a ranas, es cada una tiene su propio canto, entonces es una forma en la que nosotros identificamos qué rana es, si es que no la puedes ver, un poco como los pájaros, que cada uno tiene su propia melodía, cada rana tiene su propio canto particular. Y tú, pues te sabes 15, ¡guau, qué madre! Más o menos, sí. No son tantos, porque hay más de 200 y tantas especies en Australia, entonces me debería salir las 200. Bueno, pero hay más, hay más. Orio te pregunta que, ¿cómo se han aplicado tus investigaciones en otros estudios sobre cambio climático? Muchas de las cosas que he hecho son de distribución de especies. La distribución de especies modelada, lo que está intentando ver es, dependiendo en qué sitio sabes que esa especie vive, en qué modelas las características ambientales de ese sitio, para ver en qué otras regiones del mundo o de ese país se podrían tener este tipo de condiciones, que potencialmente podrían ser para tener a estas especies. Entonces, esto es algo que se hace para muchas otras especies, no solo para ranas. Y es algo de cambio climático que se modela. Se modela, por ejemplo, enfermedades, se modela si el cambio climático está cambiando la temperatura, o la humedad, o cosas, si enfermedades como la malaria se pueden cambiar de distribución, pueden expanderse, o contraerse. O sea, este tipo de modelados, que es lo que yo he hecho, se usa para muchas otras cosas. Ok, perfecto. Bueno, sigo invitando a todos los que nos están acompañando, que si tienen más preguntas, déjenme en los comentarios. Mira, Carito dice que 15 son un montón. Sí, concuerdo con ella. Solo lo dice porque la llevé una vez al campo conmigo. Salimos a grabar ranas y me... Sí, pero qué padre experiencia de hacer eso. Y la descubrir. Ir al campo contigo. Hasta ahora, Mariel, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Una de tantas que nos quieras compartir. Una de tantas. Pues creo que justo ha sido un poco de todo lo que he hecho, de poder haber estado en diferentes países, el poder haber visto diferentes ecosistemas. Todo esto siempre me ha traído enorme placer en todo. Y creo que de lo mejor ha sido venir a Australia, hacer mi doctorado, poder tener todas estas experiencias. Empezar, por ejemplo, yo nunca me consideré una bióloga marina. No era mi fuerte en la licenciatura, la biología marina. Y ahora he estado involucrada en proyectos de investigación de tiburones y de conservación. Y de comunicación de la ciencia de tiburones. Creo que eso también ha sido increíble para mí, para alguien que siempre decía, yo soy bióloga terrestre y de campo solo lo hago en tierra. En bosques. Sí, en los bosques. A mí no me pongas a nadar en el agua, en un barco. Y creo que todo eso ha sido gracias a que vine a Australia. Entonces eso ha sido como de las mejores cosas que me han pasado. Qué padre. Qué padre, qué padre. Porque justamente me comentabas, ¿no? Que estaba con tiburón martillo y toro, ¿no? Con los que has tenido más... Estás involucrado. Sí. Justo. Con tiburón martillo, que son varias... Hay varias especies de tiburón martillo. Hay como siete diferentes tiburones martillo. Y con tiburón toro, que es uno de los que en general tienen mayores interacciones con humanos porque viven más cerca de las zonas costeras y son de los que la mayoría de la gente vilifica como hay que matarlos a todos, son de lo peor. Entonces, poder ser parte de estos proyectos de investigación puede ser parte de la comunicación de la ciencia para intentar explicarles a la gente. No están ahí nada más para maldarte. La película Jaws hizo... Les dio muy mala reputación, lamentablemente. Pero realmente trabajar con tiburones es una experiencia increíble. Son animales increíbles, increíbles. Qué padre que también tengas esa oportunidad, ¿no? De involucrarte justamente con este grupo. Y justamente iba mi siguiente pregunta. De que, bueno, los tuyos son los anfibios, las ranas. Pero si no fueran con este grupo, ¿con qué otro te hubiera gustado? ¿O te gustaría trabajar en algún futuro? Creo que al principio quería trabajar con felinos. Y cuando me fui a España estuve haciendo un proyecto de investigación con linces. Y con linces ibéricos, que es la subespecie que se distribuye en España. Y en algún momento consideré muchísimo el trabajar con felinos. Y creo que si no hubiera intentado seguir en ese... Y con cosas más de comportamiento animal. Con felinos. Pero las cosas no se dieron. Y, bueno, mi otra pasión eran las ranas. Y, pues, lo demás es historia. Ok, mira, qué padre. Y de las... ¿Quiénes han sido tu mayor inspiración en la biología o en la vida? No sé, lo que tú nos quieras compartir. No creo que haya solo una persona. Creo que muchas personas, muchos profesores, amigos, mi familia me han influido muchísimo, me han inspirado muchísimo en muchas diferentes formas. Como les decía al principio, una de las grandes personas en mi vida y inspiración fue mi papá, que estudió biología y que hacía biología de campo y que me llevaba con él a todos estos lugares y me enseñaba de todos los animales. Me explicaba todas las cosas. Mi madre, que me metía al laboratorio y me dejaba jugar con sus pipetas, aunque seguro se las arruinaba todas. Ahora que sé más. Me dejaba ver al microscopio. Creo que ellos fueron de las grandes influencias para que fuera científica, para que estudiara esto. Pero creo que a lo largo de toda mi vida mucha gente ha sido de mis inspiraciones y demás. He tenido amigos increíbles, he tenido profesores increíbles y creo que no podría escoger nada más a uno. Creo que el conjunto de todos, todos han sido una gran inspiración y motivación para lo que he logrado hasta ahora. Claro, todos han aportado, ¿no? Su granito para ti, en tu carrera, en tu vida. Oye, ¿tienes algún lugar en el mundo o algún país que dices que, wow, me muero por hacer investigación ahí? Creo que Madagascar y Costa Rica, yo creo. Justo porque son de los lugares donde también hay muchas especies de ranas y especies muy interesantes. Creo que son dos lugares, Madagascar y Costa Rica. Ok. Justo cuando les hago esa pregunta de los invitados, siempre el número uno que me dicen Australia, pero tú ya tuviste la fortuna de vivir allá. Sí, ya, Australia ya. La maestra de los diólogos. Sí, ya, no puedo tachar uno de la lista. Ah, sí. Sí. Anécdotas chistosas, aparte de que ya les... Aparte de que les dije que las plantas aquí te atacan y te quieren matar. Muy al principio de mi doctorado, como les decía esta rana, que es muy pequeña, es como de color café y así, me costó mucho al principio encontrarlas y eran horas y horas de estar en el campo, de estar escuchando para ver dónde estaba, intentar triangular en qué parte, bla, bla, bla. Se solen esconder debajo de los jarasca. Y muy al principio, pues en lo que aprendes un poco a escucharla de entre todos los ruidos que hay en el bosque, a ver con tus ojos entre las hojas para reconocer dónde está, etcétera. Pues no encontraba muchas por día, o sea, podía pasar cinco o seis horas y ahí tenía dos ranas, lo que implicaba que tenía dos muestras para cinco o seis horas. Y una de las veces estaba intentando encontrar una, según yo ya la tenía como así, no, ya estaba en esta zona y estaba en cuclillas llena de tierra y todo. Sí, según yo ya estaba ubicadísima, la tenía, la encontré y yo toda feliz y de repente escucho otros ruidos en uno de los lados, volteo, algo me salta, me pega en la cara, obviamente en el bosque dije, ¿what the hell? Algo me atacó. Obviamente como, digo, este, grito porque no tengo la menor idea qué es lo que me acaba de saltar y pegar directamente a la cara. Y el susto. Vuelvo a voltear para ese lado de donde escuché el sonido acto seguido veo una serpiente que viene hacia mí y lo que había pasado era que era una serpiente que justo estaba persiguiendo a una rana. La rana obviamente estaba corriendo, saltando, despavorida, intentando que no se la comieran y claro, mi cara se puso en su camino y pues me vio en todo, saltó y siguió saltando y claro, para la serpiente cuando detectó mi, este, el calor de mi cuerpo comparado a la pobre rana que ya no sé dónde estaba, pues se quedó en esa zona y cuando la empecé a ver está como niveles en Australia del 1 al 5 de qué tan venenosas o peligrosas son las serpientes y una vez que me calmé y la vi y empecé a ver así como tú eres, tú eres y me di cuenta que es una que se llama Red Belly que está en el nivel 4 el 5 es el más alto o sea, el 4 estaba en una de las más venenosas y peligrosas y demás y claro, estaba en modo estoy cazando, o sea, estoy buscando comida y yo estaba enfrente de ella y en una bolsita tenía la única rana del día que había encontrado y yo histéricamente le gritaba no te piensas dar a mi rana porque es la única muestra que tengo y no voy a terminar en el doctorado y obviamente la serpiente no entendía ni jota y nada más estaba intentando ver para dónde se había ido la otra rana que estaba persiguiendo y yo intentando decirle se fue para allá o sea, déjame a mi empa sí, déjame a mi única muestra entonces, este, todo eso pasó mi coasesor de doctorado estaba en otra parte del bosque obviamente me escuchó gritar para cuando regresó y me dijo ¿qué te pasa? y yo le apunté porque la serpiente seguía ahí la serpiente seguía buscando a la rana y yo estaba parada ahí esperando a ver cuando se pasaba mi asesor tal cual en pánico me dijo si sabes que es una muy peligrosa y yo sí, ¿por qué crees que estoy aquí esperando a ver si me deja en paz? o bueno ni siquiera era como que la serpiente me estuviera atacando pero estaba en esa zona estaba buscando a la rana todo alrededor de donde yo tenía mi mochila donde yo tenía mi botella de agua todo y yo esperando pacientemente a ver cuándo decidía perseguir a la rana por otra sí exacto entonces ha sido de las experiencias chistosas supongo porque fue de las primeras veces que vi a esta especie de serpiente y sí tal cual fue atacada por mi propio objeto de estudio ay no pero también qué susto cuando viste te diste cuenta que era una de las más venenosas así fue como el impacto no sé qué bueno que no pasa mayores y ahorita no les puede estar contando tranquilamente sí no nada igual que los tiburones las serpientes no están ahí para atacarte no somos su comida o nada por el estilo ella estaba haciendo o sea más bien yo era la que estaba interrumpiendo en su campo en su bosque etcétera entonces sí anécdota chistosa estuvimos ahí un rato hasta que siguió su camino buscando algo más para comer y yo pude este tener mi muestra del día sí menos mal menos mal sí mira Oriotep dice que tal vez salamandras en Canadá no sé qué exactamente tal vez salamandras en Canadá era de lo de investigación de estudios de cambio climático sí no estoy segura que tanto hay de salamandras en Canadá no he trabajado tanto con salamandras lo que sí les puedo contar es que esta enfermedad que les decía de las ranas del hongo se ha descubierto recientemente que también hay afecta a las salamandras es otra variedad del hongo pero se parecen muchísimo y afecta en casi de la misma manera y es algo que en Canadá y en Estados Unidos que es donde hay más salamandras en todo el mundo se están haciendo todo este tipo de estudios de cambio climático y de la enfermedad y cosas en conjunto para para poder proteger a las salamandras esta enfermedad de salamandras se ha detectado principalmente en Europa y en Europa es donde ha causado que muchas poblaciones de salamandras se vayan estén en peligro de extinción y sé que es algo que en Canadá y en Estados Unidos al parecer todavía no han detectado la enfermedad pero es algo que están intentando prevenir y con estudios de cambio climático pues están intentando hacer este tipo de por dónde se podría distribuir cuáles especies en el laboratorio podrían ser de las más vulnerables y etcétera ok entonces también hay que ponerle atención a este a este grupo de las salamandras bueno pues quiero decirle a todos que siguen acompañando que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Mariel por si tiene alguna otra pregunta o felicidades o lo que quieran poner en los comentarios mientras tanto Mariel algún consejo que nos quieras dar ya sea para los que se quieren o los que se quieren ir a Australia creo que de los de los consejos que suelo decir también cuando hago las cosas de difusión de la ciencia y me preguntan que qué hacer para estudiar o biología marina o biología es involúcrense en este tipo de cosas sean voluntarios para siempre sobre todo ahora que hay muchísimo de investigación con se llama Cities and Science que es todo este tipo por ejemplo les contaba del app que pueden descargar si viven en Australia pero hay muchísimos de este tipo de cosas alrededor del mundo para muchas especies para aves para anfibios peces diferentes cosas en las cuales te puedes involucrar con colectando datos aunque son avistamientos pueden ser avistamientos de ballenas puedes vivir en un lugar donde las ballenas pasan o delfines por ejemplo y les puedes mandar vi un delfín tal día tal hora tengo una foto ese tipo de cosas siento que involucrarte en este tipo de cosas para mí en mi carrera cuando estaba estudiando biología fue ser voluntario en diferentes laboratorios en diferentes proyectos para otras personas que estaban haciendo la maestría o el doctorado porque así aprendí qué cosas me gustaban y qué cosas definitivamente no me gustaban trabajé en un proyecto con aves y al final dije no no quiero hacer nada no es lo mío las aves te muerden por donde sea o sea no me encantó cuando lo hice pero me ayudó a definir cosas por ejemplo me ayudó a definir definitivamente no quiero trabajar con aves pero me gustaba la parte de comportamiento animal entonces creo que si quieres estudiar biología empieza desde desde la prepa a intentar involucrarte con ONGs o con proyectos de de citizen science por ejemplo si ya estás en la carrera siempre hay proyectos de investigación en los que necesitan ayuda de verdad siempre hay gente que cuando sales al campo siempre necesitas manos cuando colectas datos en el laboratorio siempre necesitas manos extras te da la oportunidad de aprender técnicas te da la oportunidad de de aprender si eso te gusta o no ¿sabes? o sea si te va a gustar estar en el campo o en el laboratorio o trabajar en una cierta área o no entonces creo que el mejor consejo es eso intentar involucrarte en diferentes cosas probar de todo para que mientras más más intentes probar cosas pues más te darás cuenta qué es lo que gusta y qué es lo que no te gusta y no pasa nada porque estés trabajando en algo y digas no me gusta porque bueno pues lo descartas y siempre va más opciones de cosas que hacer pero por lo menos te diste la oportunidad de de intentarlo ¿no? y creo que eso también fue parte de de por qué me vine a Australia porque me di la importancia la oportunidad de decir bueno pues siempre he querido siempre quería hacer el doctorado siempre me gustó Australia y pues ¿por qué no? lo intento no pasa nada digo México siempre está ahí para regresar y mi familia siempre estuvo ahí apoyándome fuera la decisión que quisiera ¿no? si ya si no me gustaba y me quería regresar o me quedaba o no entonces mi consejo es que te arriesgues un poco que pruebes varias cosas que te involucres en pequeños proyectos para darte cuenta qué es lo que te gusta o qué no es lo que no te gusta y que si al final no te gusta y quieres cambiar de carrera o quieres cambiar de proyecto no pasa nada cambia aprende lo que lo poquito o mucho que hayas invertido en eso va al final darte un gran aprendizaje para lo que siga en tu vida claro muchas gracias por ese gran consejo Marili como dices siempre es es importante ¿no? que dedicarse a lo que a uno le gusta a lo que a uno le apasiona trabajar en ello para que lo disfrutemos y estemos siempre cómodos con eso bueno pues te pregunto aquí por Jesús ¿cómo supiste que era lo tuyo? como decía trabajé en varios proyectos trabajé con aves trabajé en un proyecto con linces trabajé en el museo por ejemplo de la facultad de zoología estuve como técnico ayudando en procesando muestras en haciendo cosas de taxonomía entonces creo que cada vez que me involucraba en una cosa nueva al final me daba el tiempo para decir realmente me está gustando realmente estoy feliz haciendo esto sí o no qué partes me gustan qué partes no me gustan y así un poco pues vas hilando una cosa con otra y vas encontrando qué es lo que realmente te gusta y qué es lo que realmente te apasiona y pues así vas decidiendo y también un poco esto de probar varias cosas pues te da la oportunidad de conocer mucha gente que es lo que también te ayuda al final a tener este tipo de oportunidades y saber realmente qué es lo que te gusta ¿no? un poco de networking la palabra de moda bueno pues hemos llegado al final de esta interesante entrevista María muchísimas gracias por participar en este pequeño espacio y compartirnos pues tu historia y sobre ti sobre tus proyectos que están súper interesantes todo lo que haces todo lo que te dedicas igual no sé si algún biólogo de esta entrevista y está interesado en trabajar con ranas o tiene dudas pues ya saben a quién contactar porque tú eres una de las expertas con esta enfermedad que nos prohibiste muchísimas gracias por todo por tu tiempo pues éxito en todo lo que venga y pues aquí estamos no, muchísimas gracias a ti por muchísimas gracias a ti por hacer este tipo de charlas con todos nosotros darnos una plataforma para poder comunicar un poco de nuestra trayectoria carrera y proyectos de investigación con el resto de la gente sin gusto y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde los espero el próximo martes con un nuevo invitado y si quieren ver esta entrevista nuevamente pues se queda guardado en los IGTV y más tarde lo subo en mi canal de YouTube para que lo puedan ver de nuevo y compartir muchísimas gracias a todos y felicidades por todos tus éxitos María gracias saludos a todos adiós bye 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 bye